Hoy te voy a compartir 6 preguntas que puedes hacerte para mejorar tu capacidad de introspección, tomar conciencia de tus estados mentales o simplemente monitorear cómo estás. Mi nombre es Natalia Suárez, en este espacio hablo sobre salud mental y calidad de vida desde mi experiencia como psicóloga clínica y psicoterapeuta. Este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento del día, cuando te sientas muy estresado o preocupado por alguna situación o cuando desees dedicarte un espacio para ti. La primera pregunta es ¿Cómo me siento? Usualmente las películas caricaturizan a los psicólogos haciendo esta pregunta, pero para algunas personas es una novedad e incluso les cuesta nombrar lo que sienten, más allá de me siento bien o me siento mal. Presta atención a las sensaciones de tu cuerpo, procura buscar palabras para cada una de las emociones que estás sintiendo y reconoce tanto las que te parecen desagradables como las agradables. La segunda pregunta es ¿Qué está funcionando? Esta pregunta puede ser tan general o específica como tú lo necesites. Por ejemplo, si estás tratando de resolver un problema puntual en tu lugar de trabajo, trata de concentrarte en las acciones o estrategias que te están resultando para solucionar el problema. Pero en otras ocasiones vas a querer preguntarte por aspectos más generales de tu vida. ¿Qué está funcionando en mi proyecto de vida? ¿Qué ha resultado de los planes que me había hecho para este año? ¿Con qué estoy satisfecha en mi relación de pareja? Etcétera. La tercera pregunta es ¿Qué no está funcionando? Aquí revisas lo que te puede estar generando incomodidad, algún tipo de malestar o te está llevando a resultados diferentes a los que buscas. Igual que con la anterior pregunta, habrá momentos en los que hagas una evaluación más general de tu vida y otros en los que te focalices en un problema particular. La cuarta pregunta es ¿De qué me siento orgullosa? Revisa los logros que has obtenido, el avance que has tenido en alguna meta. Sea de tus actividades, tu forma de ser, tu manera de responder ante los retos o cómo resolviste algún problema, entre otras. La quinta pregunta es ¿Qué necesito? Diferente a los deseos, las necesidades se relacionan con aspectos que no podemos dejar a un lado o que no son negociables. Puedes seguir viviendo adecuadamente sin cumplir todos tus deseos. En cambio, cuando no se satisface una necesidad, empieza a sufrir tu salud física y mental. Revisa si tus necesidades están cubiertas. Algunas básicas son comer, dormir, actividad física, socializar, entretenerte, reírte. La sexta es ¿Qué puedes soltar? Aquí puedes revisar si necesitas una limpieza física, mental o ambas. Estar en un lugar atiborrado de objetos o tener la mente llena de ideas son estresores que afectan nuestra salud. Observa el lugar donde estás y si hay objetos que ya no usas, no sirven o no te gustan, tíralos, regálalos, guárdalos en otro sitio. Haz lo mismo con las ideas y fantasías, también con los hábitos que te hacen daño, que ya no sirven para tus metas o no te gustan como parte de tu vida. Espero que puedas practicar este ejercicio de introspección. Cada día puedes aprender algo nuevo sobre ti mismo y ver la vida de forma diferente. Algunos cambios toman tiempo. Ve un día a la vez, un paso a la vez. Hasta la próxima.